¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pong! ¡Mierda! ¡Quítate rojo! ¿Por qué cada vez que aparezco sales? Vale, bien Vale Venga ya Bien Venga, otra vez Vale, esto de momento está siendo fácil Me pasé el tutorial para probarlo Cada vez que llego uno que está relleno de color Es... Un checkpoint, ¿vale? Así que... Venga, venga Venga Bien ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué cagada! ¡Ahí me la han jugado! ¡Mierda! Ah, venga, vale Esa la he cagado yo porque sí Bien, 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 bien Vale ¡Ah! ¡Qué cabronada! Que habían los dos ¿Ves? Ah, vale Tengo que aguantar en esa En el grande entonces Aguantamos una vuelta Aparece el pequeño Se va el pequeño Y me muero ¿No? Bien Vale ¡Ah! ¡Joder! Que tienen todos ¡Oh! Hay que aguantar hasta ver Aparecer y desaparecer Bien Genial Gracias Venga, una Aparece el pequeño Y cuando desaparezca Entro yo Aparece el S Desaparece Bien Aparece el grande Y que se vaya Porque si no Casco ¡Ah! Venga No pasa nada Buah, este juego me gusta mucho más Que el Geometridas, ¿eh? ¡Oh! Llego hasta ahí de una ¡Qué bueno! ¡Je! Bien Me quedo en el grande Una vuelta Que aparezca ese Y en cuanto se vaya Paso Bien Aparece el pequeño Y en cuanto se vaya Bien El grande tiene Sí Siempre tiene Vale El truco es hacerlo así ¡Ah! ¡Uf! Bien Hemos llegado al checkpoint ¡Hola! ¿Aparece o no? ¿O no desaparece? Venga, vale O sea que En el de en medio Creo que me puedo quedar Aquí me puedo parar Sí Bien Vale Aquí tengo que Jugar por un lado Y por otro ¡Ah! Vamos por fuera Hasta que aparezcan Por dentro Y... ¡Pasamos! Bien Bien, 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 bien ¡Al! Por fuera Por fuera Por fuera Por dentro Por dentro Por dentro Por fuera ¡Ah! Que también tenía por los dos lados Fuera, fuera, fuera Dentro Dentro, 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 dentro ¡Bien! Checkpoint Aquí son bastante rápidos ¡Uh! A la primera Aquí tengo que cambiar Justo a la vez que ellos Pero si consigo pasar Claro Bien Buah, es muy rápido Sí, demasiado ¡Ah! No vayas por fuera Gaul No vayas por fuera Bien Nos calmamos Centramos Creo que eso no me voy a pasar Una pantalla en este vídeo Si queréis más Ya sabéis Likes Y esas cosas ¡Eh! Que no me habías Chocado No me times ¿Ves? A veces pasa como Atravesándolos Otras veces Te pinchan de una ¿Ves? No Esto no es normal ¡Eh! ¡Eh! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Mal Si le tenía pillado el ritmo Uno, dos No Uno, dos Uno, dos ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¡Dios! ¡Está en el checkpoint! ¡Sí! Por fin Vale Estos ya son fijos Estos simplemente De esquivarlos Normal Los que son blancos Están quietecitos Eso es bueno Aunque no por eso Más fácil ¿Ves? Bueno, también Es que yo soy Un poco manco Viva mis reflejos De acero Porque no se mueven Encima es que Este chito Bien ¡Bien! Otra vez Por dentro Por fuera ¡Ah! Bien Cagada Joder Gaul Como lo estás haciendo Estás enfando Tío ¡Eh! ¿Pero por qué? No te choques ¡No! Bien Bien Así Por dentro Ya está Ahí estamos ¡Ah! Hay que elegir Por qué camino Quiero ir Creo que lo voy a hacer Por el de arriba Me parece Más fácil ¿Tiene dientes? Ah, parece que Solo cuando paso Ya está Bien Uf Hay que entrar y salir Y lo mismo ¡Ah! Me he pasado Bien Este es lo mismo Hay que entrar Y salir Uf Pero de una Todo una Venga, va Demasiado pronto ¡Ah! Son tres clics ahí ¡Ah! ¡Eh! Pero si esta vez le he dado Mal ¡Mal! Bien ¡Bien! ¡Buah! Encima este Este se mueve conmigo ¡Qué genial! La cuestión es ¿Qué es más rápido ¿El azul o yo? Bueno Pero parece fácil ¡Ah! ¡Era la meta! ¡Era la meta! ¡Ah! ¡Chico! ¡Que me la paso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Gaul! ¡You can do it! ¡Venga! ¡No la caes al final otra vez! ¡Sí! ¡Pasada! ¡Toma ya! ¡Ole, ole, ole! Creo que 86 han sido las muertes Y nada En fin Pues nada Espero que os guste Slice Favorito Esas cosas que se suelen La de siempre No voy a rayar Y nada Un saludo Y hasta luego Complicado hablar Por eso no he estado haciendo Vídeos de gameplays Ni nada por el estilo Pero bueno Quería hacer este vídeo Simplemente para deciros Que se acabaron los vlogs En este canal Pero no se han acabado Todo simplemente Los cambios Así que lo tenéis por aquí Supongo que lo pondré por aquí Espero Adiós